Bien, Alberto, muchísimas gracias. Nos encontramos en el ex hospital San Roque. La información nos trae aquí porque hoy comienza un nuevo monitoreo casa por casa contra el dengue. Gentilmente nos ha recibido la coordinadora de SONOS, Laura López. Laura, muchísimas gracias. ¿Qué le informamos a los cordobeses? ¿De qué se trata este monitoreo? Que en realidad se divide en dos. De las casas que ya están siendo controladas hace un tiempo y nuevas propiedades. Es así, nosotros tenemos durante todo el año un tipo de monitoreo que monitoramos huevo. Que eso también nos da la indicación de cuándo comenzar con la temporada del monitoreo de larvas. Por un lado, con el monitoreo de huevos nosotros podemos saber cuándo empieza la actividad del mosquito. Y cuándo hay mayor actividad de la hembra, por lo cual hay más picaduras y puede haber mayor transmisión en el momento que estemos a lo mejor en un brote. Y por otro lado, este monitoreo que arranca siempre en esta época o en esta temporada para determinar el riesgo que tiene la provincia. Eso se determina visitando 600 viviendas durante toda esta semana en 30 barrios diferentes. Donde nuestros promotores que están vestidos con un chaleco celeste, con la inscripción del ministerio, con una credencial. Le va a pedir al vecino el ingreso para identificar aquellos lugares donde se está criando la Aedes, donde hay larvas de Aedes aegypti. O sea, Laura, tenemos los domicilios nuevos que se van a chequear en este nuevo monitoreo, más los 150 que ustedes mantienen en el año. Sí, habitualmente tenemos 150 viviendas que están censadas o sensorizadas con estas larvas, perdón, con estas ovitrampas. En donde agradecemos la gentileza que están teniendo estos vecinos de tener estos censores y que nos ayuda a toda la ciudad para determinar también las épocas de riesgo. Gracias a estos controles, ¿ustedes han observado una disminución de los mosquitos? En realidad esto lo que pretende es dar información para trabajar en prevención, para trabajar en la promoción. Estos sitios que se visitan ahora también nos dan un panorama de cómo está la ciudad, cuáles son aquellos lugares que tienen más mosquitos, que tienen más criaderos. Y por eso dirigir también estas campañas de Descacharrado, Eliminaciones y Servibles. Allí ustedes ven cuántas veces se tiene que hacer el monitoreo de acuerdo a ese tipo de trabajo que están realizando, si son 5, 6, 7 al año. Exactamente, en realidad estos censores de ovipostura nos dicen cuándo comienza la actividad de la hembra. Nosotros la detectamos hace dos semanas, por eso comenzamos ahora el árbario. Y hasta cuándo la hembra tiene actividad, recordemos que nosotros tenemos un periodo invernal donde no hay mosquitos. Muchísimas gracias, Laura. Gracias a ustedes. Entonces, bueno, como nos decía Laura López, van a estar debidamente identificados con ropa del ministerio y con credenciales. Así que lo que resta es que colaboremos entre los vecinos para seguir informando y seguir combatiendo el dengue ahí.